El señor Domínguez Se pierde usted Soy la doctora Gutiérrez ¿Ha esperado usted mucho? O nada, acabo de llegar Tenemos hasta ahora tanto que hacer Claro, cuando me van a anunciar un periodista Muy amable, espero no haber llegado desde el tiempo ¿Llega usted de tiempo y está en su casa? Muchísimas gracias Pero siéntese usted, señor Domínguez De manera pues ¿Que desea conocer las intimidades de nuestra clínica? Exactamente Quiero ilustrar a mis lectores acerca de cómo se viene esta llamada casa de locos Hará usted una información curiosísima Porque las extravagances y disparates con los que podría encontrarse aquí Podrían causarle una impresión demasiado fuerte Estoy prevenido ¿Vuelva usted a presentarnos a sus enfermos? Por supuesto Su entrevista sería incompleta si no se va a hacer el conocimiento personal de los reluidos Muy bien, me parece Solo que no sea entre ellos alguno... ¿Quiere decir usted... ¿Peligroso? ¿Loco? ¿Purioso? No, no tenemos más que enfermos y no ofensivos Simplemente chiflados Claro está que uno nunca puede desviarse de esta gente Ah, de modo que puede hacer caso que alguno... No, 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 no hay nada que temer ¿Pero puede hacer caso que alguno se enfurezca, doctora? Ah, eso es algo serio Porque la rabia de los locos alcanza proporciones tremendas Transformándose los enfermos en cool, ¿sabe? Capace de estrangularlo usted con una mano Es horrible Hace unos años, una de las recluidas, muchacha de 21 años de edad Mata en esa forma al cuidado del establecimiento Caramba, ¿eh? Yo no sabía esto No está de más que lo sepa, señor Pero no se impresiona usted No me impresiona nada Bueno, es decir, casi nada Para que se poste cuáles inocentes son en el fondo Voy a relatarle algunas de sus excentricidades Así no se asustará cuando nos tenga adelante No me asustaré, no faltará más El caso más simpático es el de Cristóbal Colón Tenemos aquí a Cristóbal Colón Es un caso de manía tranquila Siempre que no se tenga la mala idea de contradecirlo Pasa Colón encerrado en su cuarto Rodeado de cartas e instrumentos Trazando la ruta de su barco Cuando de repente descubre a América América es el jardín Entonces arma Colón Un escándalo que pone la casa en conmocio Al día siguiente se olvida del magno suceso Y vuelve a descubrirlo En esto está desde hace nueve años ¿Nueve años? Sí Otro de nuestros casos Se basa en la maldad y agonía de los hombres Me refiero a una mujer Tan malvada Que con solo decir su nombre Se me ponen los peros de punta Me refiero a... La Quintrada ¿Quién? La Quintrada ¿Quién? ¡La Quintrada, hombre! ¡La Quintrada! Ay, doctor, no puede ser tan terrible Sí, es así de terrible Cuando llegó aquí Los médicos nos dijeron Que estaba realmente loca Pero nosotros En verdad no creemos que esté loca Sino que en realidad Está escapando de la cárcel Se dice que mató a toda su familia A su suficiente Para hacerla abusar por loca Supongo que no puede haber nada peor Peor no Pero sí más extraño Por ejemplo El de la señora Que pone huevos ¿Pone qué? Huevos Huevos ¿Cómo es eso? Hay aquí una señora Que pone huevos ¿Una gallina? ¿Qué puede decir usted? Una señora Si fuese una gallina No tendría grasa Doctor, no comprendo Pues yo, como médico Tampoco acierto a explicarme Solo tenemos una evidencia Hasta el momento Y es que la señora pone huevos ¿Los huevos los sacará ella Del gallinero? No, señora Que no hay gallinero Entonces los huevos salen ¡De adentro de la señora! Doctor, ¿lo cree? ¿En verdad? ¿Lo cree? Mientras no se pruebe Que los huevos proceden De otra parte La ciencia En principio Debe admitir la posibilidad De que sea la señora Que los evacua Pero permítame No se ha examinado La señora En el momento de ir No, no ha sido posible Es una señora Muy señora Y por nada Permitiría que la sorprendiéramos En un trance como es No por nada Se ha vuelto loca Su enfermera En el tiempo de la biología Sal, 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 saliendo Que me estas cosas Me hagan miedo Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás, señor? ¿Eso se lo esperan ¿Alguien? Sí, a la señora Gutiérrez Ah, y ¿Han ido a llamarlo? Sí, ha estado aquí conmigo Y acaba de salir Está muy bien Le estoy haciendo un reportaje A la doctora ¿A la doctora? ¿A qué doctora? Pues a la doctora Gutiérrez ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe usted? ¿De qué se ríe? ¡Hombre! Es que no es para menos ¿Qué le pasa a usted? A mí nada A usted le ha pasado una vergüenza Explíquese Que la doctora Gutiérrez No es doctora ni cosa que te parezca ¿Cómo? Como, oye Es una enferma mental Una chiflaja No, no Su locura consiste precisamente En creerse doctora a las locas No, no puede ser Está... Eh... Me sabrá, señor Tres años Pero... ¡Pero por Dios! Si hemos estado hablando De todo lo que hizo Fue perfectamente cuerdo Hombre, los locos muchas veces Parecen estar cuerdos Así como los cuerdos Muchas veces también Parecen estar locos No se sabe dónde está La línea divisora Entre la razón O la locura ¿Cómo iba pensando? ¿Cómo iba a creer? ¿De qué le pasa a esta? Un loco dice Soy doctor Y nadie en el mundo Podría convencerle A lo contrario Sí, sí, exacto Lo comprende usted En toda su profundidad ¿O lo que es trágico? Aquí podemos seducir Que nadie puede saber En lo absoluto Si uno es cuerdo loco Y así lo mediano entera Puedo verse Vuelta loca Sin que nadie lo sepa Usad por ejemplo Dígame ¿Qué? Eh... ¿Yo? Yo soy periodista ¿Periodista? Sí ¿Está usted seguro? Seguro Me ganó la vida en esto Pero... ¿Y si no fuera así? Imagínese por un instante Que todo lo fuera su imaginación Eh... No comprendo Yo soy lo que soy No cabe duda alguna Hombre... Eh... Nadie puede estar seguro de eso El pueblo Gutiérrez Acaba de demostrárselo Esa teoría ¿Va a decir para mí Que yo no soy periodista? Eh... No digo que esté malo Creer en algo Incluso es... Hermoso creer en algo Estar seguro De alguna cosa ¿O no? Así como usted lo estará seguramente Por supuesto No cabe duda ¿Y quién es? ¿O quién cree ser? ¿Cómo? No lo sabe ¡Insolente! Yo soy Cristóbal Colón Yo soy Cristóbal Colón ¿Por qué me mira de esa manera? ¿Acaso me ha dado por un impostor? ¿Se iría aquí? ¿Le inspiró miedo? Esto me irrita De parés absurdo No, no, no Eso sí ¿Qué le pasa? No Hable usted Yo a usted lo conocí por retratos ¿Por retratos? Sí Su retrato es muy popular En el Corea lo venden hasta por 20 pesos Eh... ¿Los está pedido? ¿Sigue esa? Bueno Algo viene los sellos De modo que no he dado que usted fuese usted Ah, eso está muy bien Algo que es una persona completamente cuerda ¡Deme su mano! El domingo es para servirle Cristóbal Colón Es un placer que hayamos llegado a un acuerdo Sí, un placer Sobre todo para mí El malentendido se debió que como usted dijo Que nadie puede saber si su facultad está en el revés o al derecho ¿No será, pensé, que yo estoy loco y creo tener delante a Cristóbal Colón? ¿O no será, pensé, que el loco es él? Es decir, usted Que se cree Cristóbal Colón Ah, no, 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 no No, 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 no Eso fue una actitud literal No, es que yo no tengo el tráctito de los italianos sin funciones, soy muy chica, es caballero. Pero, ¿es tráctito se hace sobre mi teoría? Es que mi teoría rige para no ser más y simplemente para no ser más. Yo un loco podría ponerlo en duda. Es que tal si él no se atreviera a tan solo insinuarlo, yo lo arriquilo, yo lo reviento. Amarro así y hasta que se lo venga porque no sale en tal hombre. ¡Hombre! No, por favor, cántese, cántese, por favor. ¡Ay, rollo! Siéntese en la silla, por favor. Siéntese, siéntese en la silla. Por favor, por favor. ¡Hombre! ¡Cómo tan bruto! Medio sobre expresado. ¡Ah, ya lo de calor! Voy a abrir la ventana. ¡No, no se moleste! Ya se la abriré. Ahí. ¿Se ve algo? Sí, sí. ¿Qué se ve? ¿Se ve? ¿Se ve indicios de hierra? ¡No! ¿Se ve a un puto en el horizonte? ¡No! ¿Es que me ve, hombre? ¡No, nada! ¡No tratan de engañarme! ¡No tratan de engañarnos, todos decimos llegar pronto! ¿Llegar? Eso me hizo un pedazo barrio. Balón, la historia dice que llegaremos. Eso es que a mí me llevan asegurado para tres días. Y si no llego allá, me prendo, me prendo, regreso y me abarcan. Ja. Lo hacen de por ignorante. No saben que el 12 de octubre descubre esta América. ¿América? Yo voy a la cine, si usted me está en cañón. ¡No, no, no! ¡Déjeme mirar! ¡Déjeme mirar, hombre! ¡La cintia! ¡Venga, habla aquí! ¡Por favor! ¡No se insiste! ¿Cómo produce el peñón, lo que eso significa para mí? ¿Cómo no debe comprenderlo? Tengo tres días de plaza, ¿dónde me ha escurrido dos? Y bien, ¿todavía queda uno? Si yo no me sale, ¿por qué me sacan? Tranquilices, almirante. ¿Qué va a decir la tripulación? No importa el que dirán. Solamente quiero desquitarme de su cremurca, demostrándole que la tierra es circular y un poco achatada, os por lo sabía decir. Claro que es un poco achatada. Si no lo ha achatado, voy a ser yo. Ya los ha achatado a usted ahí. No se incomode. ¿Quiere que lo lleve a su camarota y ya podrá descansar acostadito? En fin, señora Velesco. ¡Qué grande será aquel día, señora! Espera, no creo poder resistirme al cubino. Bueno, por eso yo no quería venir. Es que sabía lo que iba a pasar. Me voy. Renuncio a todo. Usted está realmente loco como para estar hablando solo. Usted me está hablando a mí. ¿A quién más? ¿Usted es de alguien? ¿Quién es el más boboca? Eh, bueno... ¡Ay, por favor! No cuentan, son como muebles. ¿Y usted quién es? Realmente no importa quién es el hombre. Lo que importa aquí es... ¿Quién es usted? Eh, bueno... ¡Ay, pero ya quisiste! Yo soy una mujer famosísima, amada y temida por todos. Yo soy Catalina de los Ríos y Lisperger. ¿Quién? Catalina de los Ríos y Lisperger. ¿Quién? ¡La cristal, la pobre! Mi tragedia comienza casi hace un año. Vivía con mis padres y mi marido. Pero eran unos inútiles, no me servían, solamente me estorbaban. Así que... ¿Me deciste de eso? ¿Usted los mató? No, se los aniquilé. O los heredos de gravedad, como usted lo prefiere. Claro, cuando se dieron cuenta de que había sido yo que los había matado, me querían meter en la cárcel. ¿Me imaginas a mí tras las rejas? No, por supuesto que no. Me hice pasar por loca, lunática, una inútil y sin cerebro. ¿Sí, entender? Claro, ahora no tengo cómo salir de acá. Pero tratando, liarnos un poco de mí. Solo tratando. Dígame, ¿quién es usted? Yo soy periodista. Periodista. Entonces usted puede entrar y salir de aquí... ¿Cuándo usted queda? Eh, técnicamente sí. Entonces él podría llevarlo. ¡Viene aquí! ¡Por Dios, señor! ¿Qué se te acaban de darle? ¿Usted se refiere a Colón? ¿A quién más? No hay nadie más aquí. Eh, ellos, pero ellos no cuentan. Señora, no sabe el apuro que me salvó. Si usted no llega a tiempo de ser desaforado a Colón, descubre un continente. ¿Hay alguien que lo descubra hasta tres veces? Me voy. No aguanto ni un minuto más aquí. ¿No le han atendido a usted? Sí, me atienden los locos. ¿No qué pasa? ¿No como los enfermos andan sueltos por la calle? ¿Qué pasa? ¡Buenito sistema! ¿No se ha hecho a pusiera al médico jefe? ¿Por qué no pasa a su oficina? No, señora. Yo ya sé lo que es una casa de locos. Me voy. Si me permite una pregunta. ¿A qué ha venido usted acá? ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¿Le quería saber si tenía un diario de esta mañana? Sí. ¿A qué ayudó, Cristóbal? Oh, muchas gracias. Quería saber de la guerra de China favorita. ¡Vale a tres chinas, ¿eh? ¡Ah, qué rico! Ah, pues, aquí hay algo de muchos intereses parados que no está nadie lo ha revelado todavía. ¿De qué se trata? ¡Ve a usted! ¿Qué es eso? Un huevo. ¿De gallina naturalmente? No, es mío. Yo pongo huevos. Señora, tome. No, se lo regalo. No, por favor, señora, tome. Guárdéselo. Tengo otro para mí, ahora estoy muy ponedora. Señora, por favor, tome. ¿Es que le tiene miedo? ¡Sí! ¡Mucho mío! ¿Qué pasa, señora? ¡Persen que va a salir de adentro! Pues, ¿qué quiere usted que salga? ¿Sabe Dios lo que saldrá? ¿Un pollo o un niño? Un niño en ningún caso. Soy una señora muy señora. Señora, por favor, tome su boca y voy yo con él. Está bien. Si me lo desprecia, quería encontrar en usted un arma comprensiva. Me veo que me haya equivocado. Señora, yo... En tal caso, usted llega muy a tiempo a la clínica. Todo lo contrario. Cuando yo llegué aquí estaba completamente sano. ¡Es la clínica la que me ha hecho mal! En tal caso, me temo que ya no le dejo salir. No, solo esto va a estar. ¡Yo vengo de afuera! ¡Yo vengo de afuera! Señor, todos los que estamos aquí, éramos de afuera. Entrar en esta casa es fácil. Salir ya es muy difícil. Yo, aunque maté el cuidador, no logro escapar. ¿Te mató el cuidador? Sí, lo extrangulé. ¿De modo que usted era aquella niña a 21 años? ¿Conoció usted mi historia? Efectivamente, yo soy esa niña. A ver, tenía 21 años. Ahora tengo... ¡22! Pero ya lo ve. No me he lamentado ni me he vuelto loca como usted. El médico dice que soy una persona normal y por añadidura muy distinguida. El hecho de que haya matado a mi esposa no prueba nada. ¿Por qué mató su esposa? En un acto de ternura, no asfixié. Pero no soy una mala mujer, solo soy mal comprendida. Lo único que suele sacar mediquicio es la maldad de la gente. Y en esta casa hay gente mala. Robán. Hace poco desapareció de mi dormitorio mi diario íntimo. ¿Mi diario íntimo? Sí, me lo robaron. Desde entonces buscó al culpable. Cuando haya dado con él, se habrá pillado con quien es la señora Gallinato. ¿Debo estrangularlo? Hay preguntas que están de mal, señor. Oigo, que se va a armar una relleta muy grande. Se va a ir a traspapelar mi diario íntimo. ¡Señor Gutiérrez! ¿Qué ha dicho usted si no me he oído más? Odio, 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 odio. Señor Gallinato, permítame. Señor Gutiérrez, de modo que lo había sustraído. ¿Usted qué tan amablemente se ofrecía para buscarlo? Usted ha robado mi diario y se le impuesto mis secretos de mujer. ¡Y señora! Señora Gallinato, permítame usted con la mental y respeto más profundo. Señor Gutiérrez, si cree en Dios, eleve su última plegada. ¡No, pobre muchacha! Señora Gallinato, señora María de la Luz Gallinato, reza usted de rodillas. ¡Cero minuto de tiempo! Señora, yo... ¡Rez usted y que Dios sea mía de su alma negra! Señora, le diré la verdad, le confesaré todo. No fui yo quien hizo el robo. Quería callármelo, pero no estoy dispuesto a sucumbir por culpa de otro. ¿De otro? ¡Fue él! ¡El señor periodista! ¡Sí, él fue! Señora, yo no he sido. ¿Lo va a negar ahora el miserable? Señora, se lo juro, por esta cruz yo no he estado aquí antes. Sí, sí, sí estaba aquí. No, señora, se lo juro, soy absolutamente inocente. Sí, señora, pero aquí están sus papeles que le devuelvo intactos. Gracias. No, señora, soy inocente. Estoy cayendo de la luna. ¿Lo oye usted? ¿De la luna? Solo un lunático podría hablar así. Sí, desde que lo vi, la impresión de que no estaba su sano, pues sí. Por lo demás, él mismo declaró que su cerebro no funcionaba bien. Pero eso no es un atenuante periodista. ¡Hay que morir! No, no. Lo declara por menor, soy inocente. La señorita Gutiérrez me merece entera confianza. Es una amiga y una mujer jamás se deja engañar respecto a una amiga. El corazón femenino jamás se equivoca. Eso es un error, un malentendido. El malentendido fue tenerle a usted un hombre notable, no siendo más que un follón mentecato. Eso es follón. Y para que lo conozca mejor, señora, diré lo que dijo de usted. La llamó globo cautivo. ¿Globo cautivo? No. Sí, también dijo. Sería grandioso verla en paños menores. Cuando se esté ahí vistiendo, sería grandioso mirarla por el ojo de la llaga. ¡Horror! No, nada de eso, señora. Esa mujer me está levantando una calumnia. No te voy a decirles una loca. Le creo a ella, le creo a ella. ¡Ah, qué desesperación! ¿Quién tuviera la elocuencia o un revólver? La última hora ha sonado. Señora Gutiérrez, téngame las papetes. Y el huevo también. Señor Gutiérrez, gracias. La vota ha llegado, periodista. No, esto es un complot, un asesinato. Me defenderé. Es inútil. Inútil, periodista. Pero, por Dios, me batiré. Aquí correrá sangre. Acá hay escándalo abajo, chaqueta. ¿Se está desnudando? Sí, me estoy desnudando en defensa de mi vida. ¿Pero qué está haciendo? Es un indecente. Olvida que yo soy una señora. No puedo ver un hombre en paños menores. No me importa. Acá va a escándalo. Acá sabrá sangre. Yo no les tengo miedo. Abajo, chaleco. ¿Pero qué está haciendo usted? Me estoy desnudando en defensa de mi vida. No, por favor. ¿Qué quiere? Mi única defensa. No, por piedad. No, usted verá un hombre desnudo. Completamente desnudo. Abajo, pantalones. No, por favor. Sí. No, yo huyo. Pero el hijo me lo preste. No huya. ¡Socorro! ¡La perseguiré! ¡Los padres no hacen! ¡No me van a matar! ¡Los hombres son pervertidos! ¡Ayuda! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Socorro! ¿Qué ocurre? ¿Quién está peleando? Amarrenlo, está loco, furioso. ¡Oh, no! ¡El señor exagera lo que ha pasado! ¡Ah! ¡Ella! ¡Es un ático! ¡Vamos a ir al nervioso! ¡Cálmese, se lo ruego! ¡Estoy calmado! ¡De lo más calmado! ¡Es un loco! ¡Miren cómo se mueve! ¡Está lunático! ¡Y se cree periodista! ¡Oh, no! Lo que no está bien es que esté con tan poca ropa. Señor Martínez, póngale algún abrigo. Comprendo que le he dado una escena, pero a su descargo me atacaron, me amenazaron, me pusieron nervioso y yo soy muy nervioso y... ¡Uf! ¿Qué abrigado es esta camisa? Las mangas nomás le quedan un poco largas. Yo venía a hacerle un reportaje, pero veo que hemos empezado mal. Hemos terminado mal de que año. ¡Oh, por qué! ¡Tendré el mayor gusto! No sé lo que tengo. De repente me dan ganas de reír y de bailar. Eso es prohibido a los jóvenes. Ah, Camable, ¿usted me da permiso para bailar? Ya bailará, no soy paciente. Ah, sí hablaremos, pero en francés, ¿no? Sí, en francés. Ah, estas musicales idiomas, uno puede danzar al compás de la música. Pobre muchacho. Yo pensé que él podría llevarme a salir de acá. Ah, tendré que pensar en otra cosa. ¡Impelible! ¡No creía que era Colón! ¡No creía que estoy entrevistando a todo el mundo! Sí, ¿cree periodista? Entonces, estaba loco de antes de venir aquí. Desde mucho antes, solo que su locura había sido tranquila hasta el momento. Está recluido desde esta mañana. Hombre, ¿cómo dejo que se llama a ese chaval? Domínguez, de una familia muy conocida. ¿Familia conocida? ¿Qué más es? Con la impresión, he puesto otros dos huevos. Bueno, para usted, señor director. Muchas gracias, señora gallina. Estos huevos son muy nutritivos. Me gusta que mis huevos se los coma al director. Usted sabe que son mis platos preferidos. Esto me lo voy a comer a la cocoteca. Buen provecho, señor director. Buen provecho. Gracias. 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 ¡Gracias!